No le gusta el agua y nos dijo que sí a un perro. ¡Uy, se me escapa! Estamos dando unos chuches que hasta nadan en el agua. Decir, miau, que nos iba a dañar. Madre mía, a ver qué pasa. Soy Elena. Con la chiquita suena. Amigos, bienvenidos a mi canal. Elena con la chiquita... No. ¿Suena? Hoy vamos a bañar por primera vez a Tokio. ¿Y por qué lo vamos a bañar? Bueno, hay un mito que es que a los gatos no les gusta el agua. Entonces lo vamos a bañar porque si en algún momento se ensucia y hay que bañarlo para saber cómo va a reaccionar y así también se puede ir acostumbrando. Hemos visto muchos documentales y vídeos. Pero en algunos decían que sí había que lavarlos y en otros que no. Bueno, le preguntamos al veterinario si había que lavarlo y nos dijo que sí por si en algún momento hacía falta saber su reacción. Hay gatos a los que no les gusta el agua, otros a los que más o menos y incluso hay algunos que hasta nadan en el agua. Pero Tokio no sé cómo va a reaccionar. Así que... ¡Vamos! Ya lo tengo todo preparado. Tres toallas, champú especial para gatos, también voy a utilizar un barreño para meter a Tokio y otro barreño más pequeño para poner agua tibia que es lo recomendado. Voy a poner esta toalla porque si no se puede resbalar y se puede asustar. Ya lo tengo todo listo y ahora voy a por Tokio. ¡Madre mía! A ver qué pasa. ¿Habéis visto cómo viene cuando imitas un ronroneo? Pues he intentado cogerlo y no se deja. Creo que se huele a algo. Se pone a beber agua. A jugar con su peluche favorito. Y ahora, su momento de hacer como si fuera un perro. Creo que piensa... ¡Mmm! Esto está fresquito. Ha escuchado ruidos en el baño y entra a investigar. Pero creo que sabe de qué se trata y sale enseguida. ¿Verdad? ¿Señorito? Sí, sí, sí. Pero ahora a ver lo que te espera. ¿Ven? Lo coloco con cuidado en el barreño y le hago mimos. Con los dedos mojados le toco un poco para ver cómo reacciona el agua. Creo que le va gustando. Como es tan curioso, mientras se investiga qué hay a su alrededor, yo aprovecho para bañarlo. ¿Verdad? Voy a ponerle poco jabón no sea que se asuste, se vaya y no pueda terminar de bañarlo. ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a secarlo solo con la toalla porque no tiene el pelo muy largo. Tokio, te has portado muy bien. Tokio se ha portado muy bien. Ahora le hemos dado unas chuches porque se las merece y nosotros creíamos que iba a ser más difícil, pero no, al final se ha dejado. La experiencia ha estado muy bien porque creíamos que nos iba a saltar en la cara, que nos iba a dañar, pero no. Se ha portado muy bien. Si te ha gustado este video, no olvides decir miau... Darme un like, suscribirte a mi canal y compartir con todos vuestros amigos. Adiós. Soy Elena, con la chica y no suena.